sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias en el día de tenemos que reír el amor de espíritu encender 20 velas a mirar a un joven para decirlo de un rato y revivir el recorrido tranquilo bañista del sol del país de luz de día muy bien vamos a ello los pasteles de valle se encuentran en la primera en la parte izquierda de la zona social la segunda se encuentra encima del puente de la pista de hielo la tercera se encuentra el inicio de ciudadela y la cuarta se encuentra en la parte izquierda del coliseo la temporada se encuentra en la primera en la parte izquierda ante descender la segunda se encuentra en el camino de derecha junto al entrar hacia el nido de aves la tercera se encuentra dentro de la gran esfera y la cuarta se encuentra antes de llegar la zona de las campanas para la misión de tener el amor joven tendremos que dirigirnos a esta parte elevada e izquierda de la zona social y nos encontramos con esta zona nos quedaremos aquí durante un minuto una vez completado el minuto con ella la misión será completada muy bien vamos con la siguiente para nuestra siguiente misión nos dirigiremos hacia el nido de aves para la misión de encender 20 velas tendremos que prender las velitas blancas rojas o naranjas una vez encendida la cantidad 20 con ella la misión será completada muy bien vamos con la siguiente para nuestra siguiente misión en el santuario nos tenemos que dirigir a esta parte que se encuentra pues básicamente en medio se puede ser un medio a un lado junto a la entrada de una cueva y nos encontraremos con el espíritu que debemos de revivir el día de hoy así de que lo reviviremos y es un espíritu de guiar ¡Suscríbete al canal! una vez completada el tramo con ella la misión será completada muy bien vamos con la siguiente la cual sería en este caso reír la memoria de espíritu y para ella le hacemos la habilita para reír sus recuerdos Una completa del espíritu, con ella la emisión estará completa, muy bien Y eso irán las 4 misiones del día de hoy 24 vendemos y 24 Ah si, un placer por les ayudar, gracias por todo Y ahora vamos con una saluda Un saluda para Mafoestá What's your ita? What's your ita? No se que dice, pero miente True Agent Zero, Marte's Bonnie se queda a dormir ¿Te dormiste? A la madre, pues creo que si eh Leonidas, no puede ser, me volví a olvidar comentar Oh no amigos, oh no Por eso, ¿por qué hiciste cambiar de Sky a Wittusha? No, no cambies de Sky a Wittusha Sky siempre hace una rama aparte Es un, es un este, es otro capítulo Yo tenía otro nombre incluso antes de Sky que era Wittus Wittus es el que cambió a Wittusha se podría decir Bueno, más que cambiar, creó un nombre o apodo llamado Wittusha que sería pues el Vtuber Hola Vtuber Y ya, entonces ¿Siguen existiendo los tres? Sí, siguen existiendo los tres Pero, bueno, Wittusha está un poco inactivo como podrás ver Pero también tiene su canal y todo Kepshakal, oh my god, Kepshakal 0320 Así que, ¿por qué no jugaba a Sky? Por eso ya se ven en PC siempre La demo está disponible Desde el 9 de octubre todavía está disponible Este, fin de la info no es importante Pues en realidad sí es importante porque Muchos amigos que he tenido han podido jugar a Sky en PC Lo malo es que ha estado más bugueado Ay, Dios, súper bugueado la verdad Pero bueno, este Saluditas para ti también, Kepshakal Espero que disfrutes de Sky Carolina Maruri y Melote Mmm, me reservo a responder aquí Y este, García Buen día Buen día para ti también Gracias, que te vea bonito Y que tengas un maravilloso Un maravilloso Mmm Media semana se podría decir, ¿verdad? Sí, ya sería media semana Feliz media semana para ti, Esther Y también para ti, Carolina Gracias a todos para ver comentarios en mi interior Con eso fue, ya nos veremos después Espero verles en el video de mañana ¡Nos vemos!